Más de arriba hay Lombardía en aquella noble ciudad Más de arriba hay Lombardía en aquella noble ciudad Más de arriba hay Lombardía en aquella noble ciudad Más de arriba hay Lombardía en aquella noble ciudad Más de arriba hay Lombardía en aquella noble ciudad Más de arriba hay Lombardía en aquella noble ciudad La casa de casa, mujer que tenga marido se puede dar en costa. La, 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 la. La, 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 la. Con un vecino, padre, que yo lo voy a buscar. Por los reinos de la tierra, en toda la cristiandad. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la